Si, 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 si You already know how goes down baby the official Alcalde, la fucking maravilla The mixtape Capital Ella tiene algo que me hace sudar Me hace vacilar, como ella temblar Tiene algo demasiado fenomenal Ella es una brava en la cama Tiene algo que me hace sudar Me hace vacilar, como ella temblar Tiene algo demasiado fenomenal Ella es una brava en la cama Quítate la ropa, te quiero ver Pregada a mi cuerpo mujer Bailando Tú conmigo sudando Sintiendo como estamos rozando Me estoy maquinando Y donde yo te sigo mirando Me estás provocando Bailando conmigo mujer Yo quisiera besarte otra vez Síguelo bailando Me gusta como no estás mirando Me sigues tentando Mujer me estás provocando El nene al canal matando Ella tiene algo que me hace sudar Me hace vacilar, como ella temblar Tiene algo demasiado fenomenal Ella es una brava en la cama Tiene algo que me hace sudar Me hace vacilar, como ella temblar Tiene algo demasiado fenomenal Ella es una brava en la cama Sólido como tiene que ser chanteando Mi versatilidad solita Lo que está mapeando Sólido como tiene que ser Como le mete Tiene un nene en el 2006 No va porque más promete Quieren saber por qué se motivan conmigo Porque lo mato cantando y chanteando Ya estoy probado Yo soy un bravo cantando Quieren saber por qué se motivan conmigo Porque lo mato cantando y chanteando Ya estoy probado Yo soy un bravo cantando Ella tiene algo que me hace sudar Me hace vacilar, como ella temblar Tiene algo demasiado fenomenal Ella es una brava en la cama Tiene algo que me hace sudar Me hace vacilar, como ella temblar Tiene algo demasiado fenomenal Ella es una brava en la cama